Soy el contralmirante José Lago, almirante comandante del mando naval de Canarias. Estamos hoy despidiendo al buque de acción marítima Rayo, que comienza su despliegue como buque de mando de la agrupación de medidas contra minas número 2 de la OTA. Es una gran satisfacción y todo un orgullo para los buques de acción marítima basados en Canarias que hayan sido las plataformas, las unidades elegidas para ejercer una responsabilidad tan alta. Ejercer de buque de mando de la fuerza de medidas contra minas permanente de la OTAN durante todo un año. El Rayo ejercerá este cometido durante los seis primeros meses y está previsto que otro buque de Canarias le releve para el último semestre del año de mando español. Gracias por ver el video.